5 increíbles atores que aman hacer sus propias acrobacias Los atores de truco son una parte esencial de una buena película de acción Lo que permite a los atores principales mirar como si estuvieran realizando hazañas Desafiando a la muerte sin ponerlos en riesgo Sin embargo, realmente no hay nada como tener un ator que haga sus propias acrobacias Y realmente vender la acción Aquí te traemos algunos atores famosos que hacen sus propias acrobacias Y por lo que son famosos Tom Cruise, cuando se trata de héroes de acción Pocos pueden reclamar el título tan merecidamente como Tom Cruise Su misión imposible Serie que se celebra como algo de la mejoración alrededor Y él hace las acrobacias que se ven en la pantalla En Ghost Protocol, me escaló el Dubai Bur Khalifa En el edificio más alto del mundo En la secuela Nation Road Que tomó las cosas un paso más lejos Y colgado en el lado de un avión que estaba despegando Jackie Chan Uno de los héroes originales de acción de artes marciales Las habilidades en pantalla de Jackie Chan No son ilusión Él realmente hace los movimientos increíbles y acrobacias que usted ve Uno de sus trucos más famosos es una tremenda escena en Police Story 3 En la que se cuelga de un helicóptero volando cientos de metros en el aire Christian Bird Las escenas de acción extremadamente intensas en la serie de Batman de Christopher Nolan Son el producto de una gran producción cinematográfica Y un actor principal que puede soportar el peso de los trucos Christian Bird claramente adoraba ser Batman en la pantalla Él tenía sus dobles para algunas de las escenas más locas Pero era sobre todo él en las secuencias de la lucha Que fueron hechas creíbles por su conocimiento del arte marcial de Casey Mad Demo Con meses de entrenamiento que incluía artes marciales y manejo de armas Parece que Mad Demo se convirtió en el asesino de la CIA Jason Bourne para interpretar el papel Si se trata de una persecución de coches de alta velocidad O una escena subacuática tensa Sí, es un truco desafiante a la muerte en la pantalla Es probablemente Demon jugando a sí mismo Kano Rips La carrera de Kano como especialista se remonta en su filmografía En el thriller de 1994 Speed Hizo un increíble salto desde un coche en movimiento Hasta el autobús que serviría como escenario de la mayoría de la película Él también hizo sus propias escenas de lucha En la trilogía Matrix llena de acción Sin embargo su mejor trabajo de truco y coreografía de lucha es muy reciente En ambas películas de John Quick Rips hizo todos sus trucos Entrenando en armas de fuego y artes marciales durante meses Hay otros actores sorprendentes y amantes de la acción por ahí Háganos saber quiénes son en los comentarios Suscríbete aquí y no olvides darle a la campanita Para que recibas todos mis videos Ah, recuerda, comenta todos los videos Compártelos con tus amigos y familiares Seremos una familia más grande Renatos, tú unico lugar de entendimiento